Hay unos mapaches invasores, pero no los de las películas, porque estos no tienen nada contentos a los vecinos de Atillo, quienes están luchando por devolver estos animales a su hábitat natural sin lastimarlos. Nuestra compañera Maricruz Brenes se puso detrás de esta información y nos trae todos los detalles. Adelante, Maricruz, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a ustedes y nuestros amigos televidentes. Los vecinos de Atillo viven en una constante lucha con los mapaches, esto desde hace varios meses, tres o cuatro meses, según nos comentaban los vecinos. Y es que esto se ha intensificado porque no solamente están viviendo dentro de los techos y haciendo sus necesidades y teniendo las crías ahí, sino que ahora están intentando robarse la comida de sus mascotas. Vamos a ver la siguiente información. Los vecinos de Atillo no pueden ni bañarse tranquilos porque tienen varias manadas de mapaches viviendo en los techos de sus casas. Estos animalitos tienen más de tres meses en la comunidad e ingresan por los techos de las viviendas hasta las cocheras y los patios de los habitantes de la comunidad. Incluso se llevan el alimento de las mascotas. Precisamente ayer en la noche, mientras le dábamos una vueltita a nuestro perro, cuando volvimos a la casa, había un mapache en el patio y se había metido a la casa, había agarrado el tarrito de la comida del perro, donde guardamos la comida del perro y ya se la llevaba. Fue que se asustó con el perro, con nuestra presencia, que lo dejó tirado y salió corriendo. El mapache se quedó esperando hasta que se fuera para volver por el recipiente de comida. Tuvimos un episodio la noche del viernes, amanecer sábado, donde no pudimos dormir prácticamente, las peleas en el cielo raso, pegaban en la instalación eléctrica, con adultos mayores en la casa. Entonces, ya ahí tomamos la decisión, cerramos definitivamente, nos informamos con la información que pasó la comisión comunal, cerramos los accesos, los posibles accesos y para nosotros, para bendición nuestra, se subsanó el tema, pero los animalitos comenzaron a buscar otras alternativas para resguardarse, ¿verdad? De acuerdo con los vecinos, la situación es incontrolable. Esto está haciendo que les preocupe aún más la salud de los niños y los adultos mayores. Hay mucho niño, ese es uno de los temas que más, como vecino, nos preocupa como comité. Hay mucho adulto mayor y sabemos lo peligroso y todas las enfermedades que portan estos bichitos. Aquí hay personas adultas mayores que viven completamente solas y ya, no me imagino, o sea, una señora de 80, 90 años sacando un mapache, que además ya son un poco agresivos. La comunidad presencia las colegas continuas en los patios de las residencias, cuyo fin es exterminar a las crías de otras camadas. Hace tres días en mi casa fue un desastre de las dos de la mañana. Esos animales se peleaban entre ellos, dos grandes, grandes como perros, entre el cielo raso de mi casa y corrían de un lado a otro y yo creía que esos animales me iban a caer a mi papá o a mí misma. Los expertos revelan que debemos evitar puntos de ingreso para que hagan nido, así como un manejo correcto de los residuos para que no lleguen a buscar comida. El rector es el SINAC y es con quien tenemos que coordinar con el área de conservación correspondiente para ver el manejo adecuado y el transporte de estos animales. No lo haga usted porque se expone a una causa por tráfico ilegal de vida silvestre. Desde el 19 de julio enviaron un correo al SINAC solicitando colaboración. De momento la única respuesta que recibieron es el reenvío de este correo en el que solicitan colaboración a otros empleados de la institución. Y es que estos vecinos han intentado por todas las formas hablar y contactarse con las instituciones públicas, pero estos los envían de un lado para otro y también les dicen que lo que deben hacer es tratar de convivir con estos animales. Sin embargo, para ellos está siendo imposible esto. Y están viendo que otras opciones pueden servirles para que estos animalitos pues sigan en su ecosistema sin tener que dañarlos. Esta es la información que tenemos. Ustedes continúan con más en el estudio.